Cinco razas de perros extremadamente peligrosas. Pastor Alemán, una raza antigua de Alemania que era usada para el pastoreo de rebaños. Hoy en día se utiliza mucho para la guarda por ser un perro inteligente y ágil. Puede llegar a los 40 kilos y superar los 60 centímetros de altura. Dogo Argentino, una raza creada para combates de perros y cacerías en Argentina. Se utiliza para cazar jabalíes que dañan los cultivos e incluso pumas. Puede llegar a los 50 kilos y 70 centímetros de altura. Doberman, es una raza originaria de la familia de los Pinscher, originada en Alemania. Fue la primera raza creada específicamente para la protección. Excelente perro guardián, grande y valiente. Puede llegar a los 70 centímetros de altura y pesar alrededor de 40 kilos. Rottweiler, una raza muy conocida por su comportamiento de guarda y protección. Es un perro de tracción, boya y defensa de territorio. En un inicio de ataque a la mordida puede llegar a dos toneladas. Pitbull, el más conocido y temido entre las razas, está restringido o prohibido en más de 10 países en el mundo debido a su mala reputación. Es un perro con una agilidad y fuerza increíbles. Pesa en promedio 35 kilos y puede vivir hasta 15 años.